This is Doremi, la formula que te hace impresionante, la luz de neve, ready mami, me da su mano, es otro temor wey. Deja el momento que tú no metes miedo, bailando lento si me pone tensión, mira si cual es su intención, me la pegó. Si lo hace como un bala, esta va a ser una explosión, si lo hace como un bala, no voy a rodar y voy a entrar en el sol. Si lo hace como un bala, esta va a ser una explosión, si lo hace como un bala, no voy a rodar y voy a entrar en el sol. No va a entrar y pica, 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 pica para adelante, si no aprovechas mi balón que me llevo, es rica, 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 rica para adelante. Te hace una tumba pa' que pase la prueba, si vienes con misterio, no calles el imperio, si vienes con misterio, lo pago por el medio. Oh my God, esto si se puso en serio, tengo la cura, aquí va tu remedio. Sácalo de matadora, sácalo de matadora, látigo, látigo, pago perfecto por abusadora. Sácalo de matadora, sácalo de matadora, látigo, látigo, pago perfecto por abusadora. Sácalo con salta la atención, sigamos la película y yo solo grito acción. Acción baby, you will be the lady, que no llame en rojo si este mundo está creciendo. Si lo hace como un bala, esto va a ser una explosión, si lo hace como un bala, no voy a rodar y voy a entrar en llexión. Se lo hace como un bala, está basado en explosión, si lo hace como un bala, no voy a rodar y voy a entrar en el sol. Si no se como baila, si no se como sube Llevar por mi cama desnuda, quitarle la duda Que tengo en la mente, quiero comerte de espalda y de frente Quiero el VIP, siguiendo el fotocolo Y siempre te aporto a fila, ya lo puse rollo Voy a llegar aquí arriba, te falta el requisito Tengo el sistema y el dinerito Estamos trabajando haciendo música Que está a tu alcance, mami No pienso antes, chaval La luz de enero Me da su mano J J J el más completo Y del momento que tú no me tensió Me da mal letra si me ponen cancion Voy a saber cuál es su intención Me le pegó Si lo hace como baila Esto va a ser una explosión Si lo hace como baila No voy a jugar y voy a entrar en acción Se lo hace como baila Esto va a ser una explosión Si lo hace como baila No voy a jugar y voy a entrar en acción Recuerda que los mejores trabajan con los mejores El cap y el Humberto, papi J J J J el más completo Todo está bien, todo está happy Arriba 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 Cabrones Arriba, arriba, arriba Nosotros somos los dueños, somos los amos Arriba, arriba Somos los amos